¡Ey! ¡Hola amiguitos! Bienvenidos de nuevo a mi canal, la Sorpresa Divertida con Yanira. Yo soy Yanira. Yo soy Bianca. Y yo soy Valeria. Y bueno, hoy os traigo otro vídeo con mis amigas. Y bueno, creo que habéis dado mucho apoyo, ¿verdad chicas? Sí. Y bueno, vamos a hacer otra bolita desestresante que se supone que... Eh... Viene un dinosaurio esta vez. Y los anteriores, las cosas anteriores que me ha tocado son un... Es un alien. Bueno, un tipo alien. Ahora lo voy a acercar más. Algo así. Lo vamos a dejar aquí. Bueno, lo vamos a dejar aquí a un lado. Y un alien... Un alien de slime. Mirad, que no lo voy a ni tocar porque huelen mal. Pero bueno chicos. Fatal. Vamos a empezar. ¿Quién lo quiere abrir? Yo. Una, una. Mira, hay un plástico y otra abre esto. Vale. Valeria, abre tú esto. Es lo más fácil. Esa. Aquí viene. Muy bien, mirad que guay. Este es el más grande. Si queréis más vídeos chicos, dar mucho apoyo y comentar, ¿vale? Bueno. Y ahora... Esos son como los papeles que hay para el bocadillo. Es verdad. Bueno, esto lo vamos a usar para llenar el agua y para deshacerlo. Vale, es un huevo de verdad. Sí. Es como huele. Vale, ¿puedes seguir ahora por unas tijeras, por favor? Bueno, ahora veremos. Bueno chicos, ¿están aquí todos? Vamos a ver, Bianca. Bueno. Vamos a seguir. A ver, voy a abrirlo aquí. Bueno, como os he dicho chicos, este es para... Como para... ¿Cómo se dice? Para echarle agua y para que se deshaga. Y este es para echarle agua y enjuagar el juguetito, ¿vale? A ver si Bianca puede abrirlo. Ya está roto. Yo no sé estas cosas. Bueno, ir hablando de... ¿Cómo os parecen los vídeos míos? A mí me gusta. ¿Y a ti, Vale? A mí me encanta. Aunque no he hecho tantos vídeos en Dios. He hecho uno, bueno. Dos. Que no sabemos... Es que chicos, a ver, lo único que voy a pedir... La mayoría que me pedís vosotros son 24 horas y yo 24 horas... A ver, ahí... Bueno, y ahora vamos... Bueno, 24... Como os estaba diciendo, lo único que me pedís vosotros son 24 horas y yo 24 horas. No puedo hacer mucho, pero yo lo intento. Lo que pasa es que puedo hacer, pues no sé, la mitad del día, porque es que yo la mayoría no puedo, porque nosotros entrenamos bueno, ¿vale? Bueno, vamos a llenar... Vamos a llenar esto de agua. ¡Ahora volvemos! Chicas, ¿cómo te he dicho agua reciena? Raro. Yo nunca lo he... Bueno, ahora vamos a hacer un cortecito y vamos a grabar desde arriba, ¿vale? ¡Vamos! Bueno, chicas, aquí están. Y yo estoy aquí. Bueno, venga, chicas, meter el huevo. Venga, una, dos... Ya, con cuidado. Ya, dejarlo ya. A ver... A ver cómo... ¡Wow! ¡Mirad! Le voy a ir dándola. Bueno, chicos, mirad, el agua se está poniendo... No lo mováis más, déjala así ya. ¡El agua se está poniendo azul! Bueno, este va más lentito, porque... Bueno, mirad qué guay escuchar. Se escucha como... Se escucha así como... Bueno, chicos, mirad el agua azul, de repente estaba blanca. Bueno, mirad cómo está ya, está ya medio arrenoso. A ver... ¿Cómo pasaba la última vez? ¡Ah! ¿Cómo lo veis? Pues yo, un poquito raro, me siento a las manos. A mí, como una arena. Sí. Como la arena en la playa, la arena mojada. Bueno, chicos, yo lo que hice la última vez, quitarle ya esto, porque es que más no se va a derretir, creo yo. Tres horas más de... Vale, quitarle... Bueno. Bueno, chicos, vamos a hacer una cosa, no lo toques más, no lo toques más, déjalo ir. Bueno, chicos, vamos a hacer el corte y ahora volvemos. Bueno, chicos, ya hemos vuelto y la bola está súper rara y quiero quitarle yo, ¿vale? O sea, la voy a quitar. Que eres la mayor. Y yo nunca lo he probado. Y yo creo que va a salir... ¡Hala! Creo que lo vamos a meter... ¡Hala! ¡Cuidado! ¡No, no, no! Que me da miedo, chicos, porque es que este... ¡Oh! ¡Mira! Espera, espera, lo voy a enjuagar. Espera, ¿vale? ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Se va a poner maldando? Se supone... Esperad, chicos, ahora os lo enseñamos. No lo toquéis más. Limpiarse ya las manos aquí y déjalo. Bueno. Yo no. Ya. Buenas. Buenas, chicos. Aquí lo que dice. Ah, sí, está así, está así. No, estos son los ejemplos. Creo que se queda así, ya. De todas maneras, vamos a dejar... No, no lo toquéis más, dejar así. Vamos a dejar el dinosaurio así. Es muy mono. Deja, dale. Mirad. ¿Vale? Es súper mono. Deja, no me damos. Es un bebé. Bueno, chicos, vamos a recoger todo esto en un... Ponte para acá, ¿vale? En un plis-plas. En un plis-plas, ¿sí? Y ahora veremos cómo está, ¿vale? Una, dos, tres. Chac. Ya hemos recogido todo. Y bueno, antes de nada, vamos a enseñar el dinosaurio. Está como antes. Esto no va grande, creo. Esto es así, ¿vale? De todas maneras lo vamos a dejar mientras que acabamos el vídeo, ¿no? Aunque da igual, chac. Pero bueno, chicos, suscribiros, dadle a like, compartidlo con todos nuestros amigos, dadle a la campanita, y bueno, espero que os haya gustado. Chau, chau, chau. Chau, chau.